Este 30 de julio se celebró el Día de la Región del Maule. Para festejar esta fecha, este año el Gobierno Regional realizará cuatro ceremonias provinciales con la presentación de un show del artista Lucho Jara, quien traerá su estilo musical a nuestras tierras. Hay gente que dice que no es fiesta, sí, tenemos que levantar la frente y seguir trabajando. Esto no nos puede hacer caer, le digo a la gente Linares, trabajemos. A lo mejor esto es un paso importante que podemos dar al cambio y la reactivación de todo el Maule Sur. Así que celebremos el Día de la Región con optimismo, con fe, con esperanza y con sacrificio, porque aquí hay que sacrificar todo. No están solo los linareses, no está solo el Maule Sur. Salgamos adelante, pero todos juntos trabajando, mirando al frente. Esta es la primera vez que descentralizamos la fiesta de la región. Se va a realizar en las cuatro capitales provinciales, como bien dijo el Intendente, el día jueves en Cauquenes, viernes en Linares, sábado en Talca y domingo en Curico. Así que invitar a todos los maulinos a participar en esta actividad, en que tenemos que nosotros celebrar nuestra región, como dijo el Intendente, una región llena de tradiciones, llena de patrimonio, y esa es la idea, la verdad, de este día, los días que correspondan, a participar en nuestra comunidad. La plaza de arma de cada provincia será el escenario ideal para esta celebración, donde además serán homenajeados destacados maulinos y maulinas.